Vamos a hablar de la ayuda a productores afectados por las heladas tardías y por otras contingencias climáticas porque finalmente Silvina Batakis, como lo decíamos en los títulos, está en la provincia de Mendoza y han lanzado una línea de créditos. La ex ministra de Economía trae dinero fresco para la provincia, la ayuda a productores, se habla de un programa de cerca de 5.000 millones. Nosotros estamos ofreciendo una tasa de interés que es aproximadamente del 60% o puede ser menor dependiendo las particularidades de lo que se pida. Pero lo importante para mí es que nosotros nos vamos a adaptar a las necesidades. Entonces cuando el productor se acerque, ahí mismo vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene y vamos a ofrecerle algo muy particularizado. ¿Se tiene una evaluación de la cantidad de productores que van a llegar? ¿Precisiones de esto? No, porque todavía la línea no se difundió tanto. Entonces la idea también de este viaje hoy era tratar de difundirlo, que se conozca más y que puedan acceder. ¿Y cuándo se difundiría? Hay otras líneas, por ejemplo, para, digamos, olvidándonos de lo que ha sido la inclemencia climática. Pero para el comercio, para las pymes, ¿cómo viene ese aspecto? Sí, nosotros trabajamos muy fuertemente junto con el Ministerio de Economía de la Nación. Y lo que hace el Ministerio de Economía con su Secretaría de Producción, básicamente, es establecer un fondo, el FONDEP. Y en ese fondo lo que se hace es establecer cuáles son proyectos estratégicos para la Nación, para las provincias. Y entonces ahí sí, cada una de las pymes accede a créditos con una tasa de subsidio mucho mayor todavía. Entonces también pueden acercarse al Banco Nación, porque nosotros somos, por supuesto, agente financiero. Y ahí podemos trabajar desde otro lado para las pymes, para que agranden la matriz productiva, para que exporten. También tenemos líneas de crédito para financiar el comercio exterior, ya sea prefinanciación de exportaciones o financiación de importaciones. Gracias.